¡Corporación Los Paisitas! ¡Y se siente la alegría! Hola a todos, bienvenidos a la 12a de edición del Festival de Festivales, el Encuentro de los Sueños. Este miércoles le dimos la bienvenida a Bellinatación y continuamos con fútbol y fútbol sala. Hoy se inicia el Festival Baby Natación en el Complejo Acuático César Zapata con la participación de 314 niños y niñas. Estoy desde los 9 años en natación y me gusta la natación porque si tú vas a un río, a un mar o a una piscina un poco más honda como las de acá, pues nadar te va a enseñar a no tener miedo. Porque mi mamá sabe flotar, pero no casi nadar. Y mi papá sabe nadar, pero no casi flotar. Y yo les estoy enseñando a los dos a hacer esas cosas. Le enseño a mi papá para flotar, le enseño que primero tome aire y después se ponga en un cuartecito y haga como si estuviera relajándose en la cama. Y después se suelta y sigue respirando así. Y ahí aprende poco a poco. Y a mi mamá le enseño a nadar, que se ponga en el cuartecito y empiece a patalear. Nerviosa y con miedo, pero pues mi mente me dijo tú lo puedes hacer y yo lo hice. La inclusión está presente en el Festival de Festivales. Conozcamos la historia de Sara Milena en Forrismo. Mi nombre es Sara Milena López, soy la entrenadora del Club Deportivo Raptor en la categoría Juve femenino. Es gratificante para mí estar en un evento de esos, es ver la cara de mis niñas disfrutando la rutina que yo les monto. Eso es lo más gratificante para mí. La pasión de Sara Milena por el forrismo y por su profesión ha inspirado a muchas de sus niñas, como es el caso de Salomé, que sueña también con ser entrenadora. Mi sueño en el forrismo es ser profesora de ellos y que los niños puedan aprender varias cosas. Yo trato de hacer la rutina con ellas para que ellas sientan mi energía y ellas puedan tener la energía de principio a fin. La aceptación para mí como chica trans en este deporte ha sido lo máximo, porque es un deporte que no discrimina por género, ni por sexo, ni por condición de apariencia física. Sara hace la invitación a romper barreras. Uno mismo hace parte de esa estigmatización, como yo por mi condición no puedo. Tenemos que quitarnos esa barrera de la cabeza porque no importa tu condición sexual, tu color de piel, tu edad, el deporte es para todos. Cada uno de los deportistas de este festival de festivales supera múltiples situaciones antes de llegar a las finales aquí en Medellín. Esta es una de las historias que hay detrás de la clasificación del Deportivo Pereira al Baby Football. Yo tapo en el Deportivo Pereira hace cuatro años y clasificamos al Sol Aldivagué en el partido, quedamos 0-0 y nos tocó ir a penaltis. Y en el penalti decisivo yo me tiro hacia el lado izquierdo, la atajo, pero caigo mal y mi brazo se fractura. Bueno, cuando mi amigo Martín Salinas se había fracturado el brazo, el profesor del otro equipo había dicho que ya no tenían portero y ya que iban a ganar ellos. Entonces nosotros hicimos como un grupito a decidir a quién entraba, entonces me eligieron a mí. Entonces yo tenía eso en la garganta, entonces yo le pedí a Dios que me ayudara y me ayudó a tapar tres penales. En el momento que se fractura los padres dijimos, no, retirémonos, no tenemos nada que hacer. Sacaron a Jacob Bernal de arquero, hizo el gol de él, el coro de penal y gracias a la última tapada de penalti, lo tapa, le pega en la cabeza y el balón sale y los papás no creíamos de que lo haya sacado del arco. Gracias a Dios fue así y gracias a eso estamos acá en Medellín jugando la Baby Football con toda. Este festival de festivales cada año nos regala muestras de talento y disciplina. Esta es la historia de Juliana, una tenismecisa que a pesar de su corta edad ya ha obtenido grandes triunfos. Hola, mi nombre es Juliana Velázquez, tengo 11 años y soy de Envigada. Tuve dos experiencias en Paipa que en segundo lugar, en ambas. También fui a Melgar, en Melgar quedé tercera, también fui a Cundinamarca, ahí en dobles quedamos de primeras y en individual quedé tercera. También he ido a Argentina, ahí quedé segundo puesto en individual. Y también he ido a República Dominicana, ahí fui a Panamericano, que dentro de los ocho, pues, dentro de los ocho, me fue bastante bien. Mi sueño es ser jugadora profesional y también quiero ser profesora. En mi primer festival he estado un poco asustada, ya que era mi primer torneo. En el segundo ya estaba más relajada porque ya conocía a las niñas con las que me iba a tocar. Yo creo que este es como el tercero o el cuarto y, bueno, me ha ido bastante bien. En mixtos y en dobles quedé primer puesto, en individual quedé tercera. Estamos llegando a la recta final del Festival de Festivales y para no perderse ni un solo detalle de esta fiesta deportiva, síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Hasta pronto.